La estrategia de atracción de inversiones tiene que realmente abordar varios frentes. El tema de seguridad, el tema de reducir los costos innecesarios de hacer negocio en El Salvador y ahí pues tenemos con Milena y otras estrategias que están queriendo avanzar en esa dirección. Pero también el tema de una mano de obra que necesita tener las calificaciones para esas inversiones que van a ser posibles en este siglo XXI. Agenda País Propuestas de solución a los problemas del país Domingos 7 de la noche por Canal 33 Síganos en nuestras redes oficiales.